El curso Fundamentos de Instrumentación y Medición es uno de los cursos más importantes que debe llevar un ingeniero porque le permitirá obtener los criterios para poder hacer mediciones y evaluación de la información que obtiene en base a esas mediciones y cómo realizar las mediciones de manera segura. Como resultado de este aprendizaje, el estudiante, futuro ingeniero, será capaz de utilizar correcta y adecuadamente los instrumentos de medición y con ello poder hacer análisis, mediciones, inspecciones y cuidados de los circuitos que tiene a su cargo. En los temas que se trae en la asignatura va de mediciones de variables eléctricas en corriente continua, mediciones de variables eléctricas en corriente de tierra, medición del aislamiento y componentes de estado sólido y finalmente mediciones para análisis en la operación y gestión de sistemas eléctricos. El sistema de evaluación será, como dicen la mayoría de veces en sus cursos, un porcentaje o 20% de la nota depende de las evaluaciones antes del parcial, 20% de la nota corresponde al examen parcial, evaluaciones antes del final y finales del examen final, después del parcial y antes del final, 40% y las demás, 20% final a una. Como pregunta les comparto que a que indaen que les impulsa en forma natural a diseñar, a entender problemas y buscar sus soluciones, que los impulsa a crear nuevas formas de hacer las cosas, que los impulsa a ser innovadores. Recuerden que la mente de un ingeniero nunca debe dejar de hacer las cosas, porque es nuestra obligación no solamente servir a la sociedad, sino que también debemos ambicionar dejar una huella en ella.